Cuenta Barbey, en versos que vale bien su prosa, Una hazaña del Cid, fresca como una rosa, Pura como una perla, no se oyen en la hazaña, Resonar en el viento las trompetas de España, Ni el azorado moro las tiendas abandona, Al ver al sol el alma de acero de Tizona, Babieca, descansando del huracán guerrero, Tranquilo pase, mientras el bravo caballero, Sale a gozar del aire de la estación florida, Ríe la primavera, y el vuelo de la vida, Abre lirios y sueños en el jardín del mundo, Rodrigo de Vivar pasa, meditabundo, Por una senda en donde, bajo el sol glorioso, Tendiéndole la mano, le detiene un leproso, Frente a frente, el soberbio príncipe del estrago, Y la victoria, joven, bello como Santiago, Y el horror animado, la viviente carroña, Que infecta a los suburbios de Edor y de Ponzoña, Y al Sir, tiende la mano el siniestro mendigo, Y su escarcela busca y no encuentra a Rodrigo, ¡Oh Sir, una limosna! Dice el pobrecito, Hermano, te ofrezco la desnuda limosna de mi mano, Dice el Sir, Y quitando su férreo guante, Extiende la diestra al miserable, Que llora y que comprende. Tal es el sucedido, Que el condestable escancia, Como un vino precioso, En su copa de Francia. Yo agregaré este sorbo de licor castellano. Cuando su guantelete, Hubo vuelto a la mano, El Sir, Siguió su rumbo por la primaveral senda. Un pájaro, Daba su nota de cristal en un árbol, El cielo profundo, Desleía un perfume de gracia, En la gloria del día. Las ermitas, Lanzaban en el aire sonoro, Su melodiosa lluvia de tórtolas de oro. El alma de las flores, Iba por los caminos a unirse, A la piadosa voz de los peregrinos. Y el gran Rodrigo Díaz de Vivar, Satisfecho, Iba, Cual si llevase una estrella en el pecho. Cuando de la campiña, Aromada de esencia sutil, Salió una niña vestida de inocencia, Una niña que fuera una mujer, De franca y angélica pupila, Y muy dulce, Y muy blanca. Una niña que fuera un hada, O que surgiera encarnación De la divina primavera. Y fue al Cid, Y le dijo, Alma de amor y fuego, Por Jimena y por Dios, Un regalo te entrego, Esta rosa naciente, Y este fresco laurel. Y el Cid, Sobre su yelmo las frescas hojas siente, En su guante de hierro, Hay una flor naciente, Y en lo íntimo del alma, Como un dulzor de miel.